y buenas noches buenas noches vamos llegando y compartiendo llegando compartiendo y dejen sus like a ver quién gusta dar su like buenas noches santos mucho gusto cómo se encuentran ustedes saludos desde california saluditos santos bendiciones hasta california espero se encuentren bien buenas noches cómo está la familia cómo les trata la vida que me cuentan espero se conecten unos cuantos espero ustedes compartan la transmisión gracias a esas 70 personas muchas gracias por conectarse muchas gracias por conectarse y compartir muchas gracias se les agradece bastante presente y todo donde está rancherito pues se fue amigos se fue desafortunadamente se fue me quedé con los dos músicos en la casa no sé qué pasó con él sólo lo quise apoyar su hermano él está muy resentido por lo que pasó y creo tengo derecho de hablar creo que tengo derecho de darles una explicación así como le abrí las puertas del estudio has music tengo derecho de explicarles a ustedes yo sé que ustedes son fan de él respeto eso pero últimamente le han tirado muy duro a los muchachos los de la ZR ellos pues en realidad no tienen la culpa de nada ellos lo cogieron con los brazos abiertos en la casa lo atendieron bien lo estaban apoyando yo quise darle totalmente el apoyo a rancherito pero en esto no no se juega aquí se trabaja limpio y créanme que yo no sufro Miguel Ventura yo no sufro no se preocupe que yo no sufro yo no sufro no pasa nada se fue ojalá le vaya bien le deseo lo mejor al muchacho pero desafortunadamente quise jugar conmigo jugó conmigo jugó o jugaron conmigo me usaron y caí yo no soy un lambebotas gracias a Dios yo tengo mi trabajo dependo de mí mismo y pues él sabe bien que no dependo de nadie no necesito de nadie menos de él le ha tirado duro a mi primo le ha tirado duro pues yo le tengo dicho a mi primo que no le responda que no haga show eso no va eso no va con nosotros primero es la humildad y pues aquí hay que demostrar lo que uno es Dios se encargará de todo Andrónico Andrónico Osman sí amigo lamentablemente está está queriendo no sé la verdad pero está jugando con su público y con el público no se juega porque recuerde que ustedes mandan ustedes deciden y ustedes eligen a quien poner y a quien quita entonces yo creo que cuando nos metemos en este mundo de la música tenemos que ser para el público tenemos que atender al público y por qué se y por qué se fue necesitamos una explicación no sé amigos desafortunadamente andaba raro desde el jueves y yo hasta lo regañaba de verdad créanme se los juro tengo pruebas y si él responde diciendo otras cosas yo lo voy a comprobar ahorita no voy a comprobar nada depende a lo que él responda yo lo voy a comprobar para que ustedes no crean de que de que yo estoy hablando mentiras créanme que es así lo que pasó que aceptaste a Polo Flama en tu estudio eso va a haber problemas no amigo no es eso si él se tomó una foto con Polo con Polo Flama saludos Charlie Valencia buenas noches mi amigo él se tomó una foto con con Polo es problema de él con con el otro muchacho yo no me puedo meter ya ustedes saben cómo es cómo es la vida ¿verdad? el RG y los canalavis lo mandaron para que te tire fuerte no pues ahí sí ellos desde que no pues ahí sí ellos ¿verdad? y el karma existe y hay que tener cuidado con eso Dios también es real y existe y con eso pues no se puede pero vamos a aceptar cámaras para ver qué opinan buenas noches amigo mucho gusto buenas noches mi nombre es José mucho gusto don José ¿cómo estás? bien bien gracias a Dios bueno yo hasta ahorita entré en la transmisión y estoy escuchando algo de rancherito que que se fue ¿qué onda? la verdad es algo curioso en muchas veces así en transmisión ha salido que se va y se va no sé no entiendo yo por ahora pues no quería tocar tanto el tema pero aquí se le responde al público y creo que al público no se le queda uno callado ¿verdad? claro que no eso un ejemplo es problema de él o de alguien más está detrás de eso pero la realidad aquí en la vida hay que ser honesto ¿tú me entiendes? sí claro es que de eso se trata de eso se trata la verdad se trata y denme un segundito disculpe vale mira que a lo que yo voy es de que al público se le respeta con el público no se juega al público hay que respetarlo porque el público lo tiene uno arriba y así mismo lo arrastra al suelo yo tengo claro que sí al público y pues gracias a Dios mucho mucho público de él pues me han agradecido porque yo no quiero chantajear a nadie ni querer quedar bien con la gente ¿verdad? la gente que vea y si él quiso hacer eso como para querer llamar la atención creo que fue mal fue mal planeado una pregunta usted es el ¿cómo se llama? usted es el que organiza el ¿cómo se llama? el ZZR ¿qué es el ZZR usted? los de la ZR el grupo general o el vocalista no usted es mi el vocalista ¿es parte del equipo? ¿es parte del equipo? sí soy propietario del equipo y del estudio oh wow sí porque aquel día saliste a la transmisión pero yo no lo puso tanto Coco como tú sabes como yo soy un fanate de rancherito así cuando él empezó yo siempre me ha gustado la realidad te voy a decir él no canta tan maravilloso pero tiene tiene un timbre tiene un como te digo yo tiene un ese muchacho es muy diferente a los demás no es como como Reynaldo Choc ese ese muchachito canta mira bien bien pero no no es como rancherito es muy diferente yo no yo no entiendo eso aún me gusta la música del otro pero rancherito tiene un pegue con la gente excelente eso es lo que yo está en mi parte es mi opinión pero no hay que fingir hacer eso no hay que fingir ser una persona y si no lo es pero por eso por eso lo que yo pienso es él no soy yo yo soy por eso te estoy explicando ahorita que soy lo admiro a él como empezó toda la onda pero por los últimos días como que la verdad no entiendo la realidad no sé si en él está el problema o hay algo más yo se las estoy explicando él ya es mayor de edad ya tiene sus añitos ya es mayor de edad no es ningún niño no tiene tiene que ser así para ser un artista tiene que dejarse llevar tiene que dejarse corregir tiene que dejarse guiar siempre y cuando siempre y cuando por el buen camino y por el buen lado verdad pero se vio con una semana que yo lo tuve se vio eso es lo que yo estoy escuchando sí hace un par de días llegó allí y ahora estoy escuchando ahí que estás diciendo no pues se fue y bueno es algo que mira una fan de él yo respeto a todos los fans de Rancher y todo lo respeto porque yo no voy a venir a decirle no no lo apoyen no cada quien yo no puedo decir eso no soy nadie para decir eso únicamente él tiene que él tiene que ser una gran persona pero demostrarlo pues no solo se va a parar a cámara un rato y querer fingir lo que no es dice y qué argumentos tiene usted para decir que él está fingiendo señor él estuvo conmigo una semana él estuvo conmigo una semana yo sé por qué lo digo yo lo rogué hasta lo mire tengo un video de su hermano que me dice súbalo a su página para que la gente sepa súbalo a su página y yo le digo mire mi amigo le digo me siento muy mal me siento muy mal subir ese video no yo vine con mi hermano aquí y yo lo voy a respaldar a usted ante el público de él ese es el argumento más grande que yo pueda tener sí sí pero como te digo yo el hermano el hermano de él lo que no no supe hacer es que es que no es él lo que va a hacer las cosas lo que es el hermano es su representante un ejemplo pero la realidad él a lo que está es de que está en contra de lo que de lo que hizo él pues de que de que dijo cosas que no tenía que decir y lo otro entonces así no se juega pero lo que menos quiero es tocar mucho el tema porque no quiero entrar en polémica a mí no me gusta la polémica soy una persona educada de respeto y no me gusta tocar terceras personas únicamente lo que puedo decir es que si Rancherito quiere crecer en la música que le eche más ganas que le demuestre interés que no solo esté por subir contenido y generar eso sí está mal no me parece la verdad que te felicito en ese sentido me parece que tú eres una persona excelente esas palabras como tú lo dices y lo que piensas más algún día tendrás tu recompensa lo que haces lo que dices porque para ser una mejor persona hay que pensar en respetar al público como dices tú no entrar en polémica porque yo me doy cuenta ojalá que ojalá que no no va no no llega a ese instante como llegó para el cárter no para el cárter yo no lo conocía mire que dice aquí un amigo y es un señor de respeto humilde y lo admiro créanme que yo estoy ahí prendido en sus videos el señor el villegón 380 dice yo estoy perdido confundido con rancherito uno tanto que lo apoya está jugando con uno eso no va imagínense gente que sabe lo reconoce y yo no necesito hablar tanto si el que ve el que va a ver va a ver el que va a escuchar va a escuchar y pues yo no lo quiero poner en mal almorrito únicamente digo lo que es si quiere ser artista que le dedique 100% a la música y si solo quiere ser este creador de contenido pues está bien únicamente que le diga al público se va a dedicar a ser creador de contenido para no hacer tanta controversia o tratar de hacer polémicas o tratar de hacer trucos para querer recuperar lo que considera perdido no entiendo no eso jamás jamás se va a recuperar eso jamás mire lo que hizo lo que hizo está mal lo que hizo ante el público está mal muchas fanáticas de él muchas fans de él mire no voy a mostrar nada únicamente le voy a mostrar las conversaciones fanáticas de él fanáticas y y me siento contento porque son puras señoras que ya saben de la vida ya saben que no se juega y muchos amigos también mire tengo full el teléfono de chats lo tengo full de chats y lo puedo correr lo puedo correr y no para de chats no para de chats el teléfono tengo muchos muchos mensajes muchos mensajes que me ha mandado todos los días felicitándome que al menos yo hice las cosas bien y lo demostré lo hice bien y lo demostré entonces no vengo a tirarle al muchacho porque tampoco no uno tiene errores yo reconozco que uno tiene errores pero uno tiene que uno tiene que saber si él ya ha cometido sus errores tiene que aprender claramente es que es que la realidad cuando uno comete errores en la vida uno tiene que asesorarse un ejemplo yo cometí un desmadre entonces yo puedo ir con una persona más superior a mí más mayor que yo entonces le pediré consejo para que ya no cae en mis errores porque así como él es muy joven yo lo entiendo su mente no está al 100 todavía pero pero te pasa una vez para madurar en estos errores pero también tienes que aprender no jugar con la gente es que la gente la gente vale vale ahí le va con mucho respeto y disculpe que lo interrumpa ahí le va quien denigró a él en un en vivo quien dijo que a Rancherito lo empezaron de seguir porque y que el otro dio una explicación clara su mismo compañero de estudio Reinaldo él mismo lo difamó no necesito difamarlo yo vayan al en vivo de Reinaldo repítanlo genérenle más vistas y vean y escuchen y expliquen va muchas gracias Jelfry muchas gracias mi amigo muy amable se le agradece bastante brother por la información si este así es amigo yo mire yo miro comentarios que me tiran que me ofenden a mí no me preocupa todo es bienvenido yo no me voy a aportar con la gente y yo voy a estar pues tranquilo si tú no no te de llevar por los malos comentarios así que eso no es no es así sabe algo tú tomas lo bueno sabe que le puedo decir que las personas que me ofenden no saben qué persona soy yo porque si me piden un favor o uno de esos muchachos que vive en Guatemala y quiere que tenga talento y quiera demostrar su talento yo lo apoyo a cambio de nada wow eso la verdad que eso eso habla bien de ti porque la verdad en esta vida te voy a decir claro hay poca gente buena ¿por qué? porque la gente buena es que tiene temor a Dios la gente malvada le importa si tú tienes o no tienes así son las gente porque no reconoce el valor de cada ser humano así de simple las cosas así es pero bueno el muchacho ya está libre que vuelva creo ya volvió con su equipo no estoy seguro que vuelva con su equipo la gente que decida cuando lo mire de vuelta la gente eso que hizo yo lo tomé como yo lo tomo como una burla porque rápido ocho días antes rápido aparece promocionando otra cosa más está bien no hay problema que recuerde que el karma existe y cuando el karma llega no deja parado a nadie lo bota al que le toca se lo lleva y mire yo fuera lenguón fuera bocón fuera fuera de esos bocones yo por otro corajudo otro enojado así como los que tienen su equipo cuidadito don Rudi Gamaliel don Rudi Gamaliel difamó hasta lo último a mi primo que no canta que mejor que sea rancherito que mejor que sea compositor no me ofendió no me ofendió estoy consciente de eso pero él cuando le tocan a sus artistas él rápido responde de voladita responde yo no yo me aguanté mi primo se enojó y dice sabes qué yo voy a subir esto no tú tranquilo le digo que al final la gente la gente es la que vota la gente es la que la que decide dónde ir dónde quedarse porque mire somos guatemaltecos jefe somos guatemaltecos y estamos entre mitotes entramos entramos en envidia entramos en el odio no hombre las redes sociales es para distraer a la gente para distraer a los seguidores demostrar que uno es yo no voy a venir a hablarles con orgullo con prepotencia o mandar o ponerme con la gente que está comentando a como yo he visto a ciertas personas discutiendo con la gente aventándoles palabras aventándoles indirectas no yo no yo únicamente al que me dice el mal yo le deseo bendiciones yo le deseo bendiciones sí sí eso eso me parece bien me parece bien lo que tú haces porque en realidad como yo yo pienso puede que las artistas que están en Guatemala que están saliendo los muchachos wow a mí la verdad que me da un orgullo de ser guatemalteco que esos muchachos se están apareciendo quieren triunfar en el mismo país yo estoy aquí en el norte yo siempre así como rancherito Reinaldo Choc otros cantantes yo siempre les les comparto sus videos los doy like así porque me gusta porque cuando no no voy a estar orgulloso yo de de mi gente de mi de mi raza pero así sí así soy pero hay otra gente que que aparenten dice que están dando like que están compartiendo otros artistas que que les vale madre que van a nuestro país solo a traer dinero hacen dinero sacan dinero allá en Guatemala y los artistas nosotros que entonces eso está mal bueno pues bueno la verdad tranquilo ahí ánimo otro día hablamos muchas gracias muchas gracias por su tiempo gracias por venir y cuídese y Dios le bendiga no gracias a usted que le vaya bien muchas gracias bueno que dice mi amigo mi amigo Hamilton como estamos como estamos amigo gusto saludarle igualmente gracias como estamos aquí bien de donde se reporta aquí estoy viendo de la zona 7 ciudad capital de Guatemala oh que calidad calidad que calidad amigo yo es triste amigo no se preocupen nada más le doy ánimo y que estoy escuchando su declaración le hizo el amigo rancherito pero nada más lo que digo yo pero estaba viendo en primer punto estaba viendo unas transmisiones que hizo el señor ¿cómo se llama el señor ese? tú dígame bien y yo estaba de acuerdo con lo que usted dice que él está hablando de que quien quisiera que con el grupo quisiera que se quedara como el artista rancherito y que tu primo hermano algo así que se quedara como compositor ¿verdad? ajá pero yo en mi opinión yo siento que el muchacho no lo pensó bien no lo pensó bien porque el chico últimamente como que se arrepintió en pocas palabras ¿verdad? sí exacto pero pero el problema es que el chavo primera primero decía que ya no quería nada con con sus equipos de este RG Studio ¿verdad? es como ahí en pocas lo que dice ese muchacho es como una mujer no le gustó su esposo y se fue con otro después se arrepintió y se volvió pero para mí es una burla para los públicos ¿verdad? yo me di cuenta en la página también de ¿cómo se llama ese? el amigo Aurelio él hacía transmisiones sobre él de que se había cambiado de equipo bueno me di cuenta que la mayoría de los públicos se pusieron felices porque más que todo nos pusimos felices que pensamos que ya tenía un equipo mejor pero de lo contrario el muchacho como que se burló de nosotros digamos se burló de nosotros porque ahorita estaba viendo en otra página anterior está diciendo nuevamente o está aclarando de que él va a seguir en su página y está aclarando bien de que más seguro que va a continuar siempre con su equipo anteriormente porque según en sus transmisiones pero para mí es una burla hacia los públicos y hacia ustedes también un amigo dice aquí un amigo Moncho dice todos los seguidores de Rancherito se van a convertirse como enemigos a la próxima si se va a conectar ahí verás yo veo que se arruinó bueno la gente la gente es la que la gente es la que la que sí sí mi amigo como te digo Amelia García Amelia García dice con mucho respeto señor de verdad discúlpeme le voy a leer su comentario Rancherito no dijo nada malo no es burla bueno está bien se va de su comentario no dijo nada malo pero solo yo solo yo sé lo que pasó pues si a mí continúe su declaración con su opinión sí pues lo que yo te digo mi amigo nada más yo te animo y y por otro yo le felicito a usted o sí les felicito con todo con todo su equipo porque le dieron la oportunidad de que iba a participar con ustedes pero lamentablemente el muchacho se burló de nosotros digamos como público porque sé que más que todo no cumplió con su palabra verdad aquí dice otro Ciro González para que se eduque que nadie lo siga la gente elige la gente decide pues la verdad la gente tiene todos tenemos ojos para ver y creo que con el público el público merece respeto y ahí sí pues que la gente siga a mí solo me pidió una oportunidad yo caí y el problema más grande fue que rápido y yo traté de hacerle grupo porque quería grupo de la cual ustedes pudieron ver el video donde dijo aquí está mi guitarrista él presentó a su guitarrista y allá estaba el tubero un muchacho que usa lentes que siempre se mantiene con lentes él era su tubero ya oficial y en la armonía y eso lo íbamos del casting para el requintista iba serio pero ojalá ojalá le vaya bien ojalá bueno pues esperemos que todo le salga bien pero lo único que le digo yo lo mejor que como dice uno si dicen algo que sea como dicen en pocas palabras que sea palabra de nombre que esté cumplido porque lo que yo pienso que tal si en estos tiempos se arrepintió nuevamente de retirarse con ustedes y va a ir con su mismo equipo anteriormente y sin dado caso después va a decidir nuevamente de llegarse con ustedes nada más que le digo mejor hay que preguntarle bien bien antes de darle oportunidad nuevamente de que sí de verdad porque si sigue haciendo lo mismo de nada sirve igual nunca va a aprender exacto no pero la gente decide qué hacer y otra cosa muchos dicen Polo Flama tiene la culpa Polo Flama tiene la culpa no no Polo Flama es mi amigo y Rancherito era mi amigo es muy diferente verdad que usted sea mi amigo y otro mi amigo mío tenga rivalidad con usted a mí con todo respeto no me va a importar el problema que usted tenga con la otra persona verdad hay que ser uno inteligente entonces yo no no solo porque usted es mi amigo y el otro es su rival un ejemplo yo voy a ser rival de uno de los dos no yo voy a estar neutral cada quien que arregle sus problemas siempre y cuando sin violencia pero todos culpan a Polo Flama no de hecho hasta una foto tienen juntos bueno de hecho como te digo yo siempre he visto las transmisiones porque me acuerdo anteriormente cuando Rancherito se iba a cambiar de equipo cuando se trabajó con ustedes digamos hasta él mismo decía que se estaba mensajeando por WhatsApp Polo Flama para ver si Polo Flama le iba a ayudar entonces más seguro yo estoy seguro yo que se llevaban bien como usted dice tal vez algunas personas piensan que tal vez por culpa de él pero yo pienso que no como usted dice un amigo se tiene que llevar si bien si algunas veces cayeron en unas palabras pues ya es pasado verdad no pero está bien ahí él que decida su carrera yo no soy nadie para detenerlo verdad él decide dónde está con quién estar únicamente que que trabaje bien con su público nada más eso puedo pedir no voy a decir nada él que trabaje con su público únicamente que si es original que le quite ZR a su página porque eso sí lo copió con nosotros pues es decir usted si tiene toda la razón y si tiene todos sus derechos de decirle si ya si va a seguir en su página que tenía creado por Puddy Gamadiel pues que siga como te digo ahí ya cada quien ya sería con los públicos si deciden seguir en su página o no sé como usted dice bueno en mi persona yo lo sigo ustedes porque me di cuenta que sí me gusta como tocan guitarra tus patos ahí o los muchachos bueno pero nosotros seguiremos como te digo yo no puedo no podemos seguir las páginas de él si él no va a continuar en la página que usted lo crearon no esta página la creó él con sus manos ah no yo no acostumbro a agarrar a un artista y dar a abrir la página digo no mejor que ya vienen con voy a hablar una llamada pero como usted dice mejor que elimina de CTR de su página de perfil para no hacer porque si ya no va a ser parte del equipo entonces de por gusto verdad si cierto no pero este como digo yo solo estoy para apoyar al pueblo en Guatemala quien quiera salir adelante estoy para apoyar no estoy para competir con nadie no estoy para ofender a la gente siempre y cuando con el respeto adelante de las personas y creo que eso es eso es ser una buena persona porque si vengo con orgullo y prepotencia a presumir lo que realmente no tengo no soy nadie en la vida me estoy engañando yo mismo si pues esta bien mi amigo gracias por aceptarme de cámara esperemos que este le salga todo bien y ahí siempre los apoyamos igual vamos a aceptar aquí al otro señor que está esperando su turno gracias feliz noche ok amigo cuídese buena noche bendiciones gracias qué tal jefe mucho gusto buena noche buenas noches cómo está pues bien bien aquí todo bien ahí escuchando y a poco así de plano ya se ya quebraron otra vez ya 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 estamos escuchando mala noticia otra vez dicen las chicas y chicos enamorados rompieron sentimientos tan pronto una semana nosotros estábamos ahí que que bien feliz de que usted lo iba a apoyar porque estaban bien ya ahí lo apoyé a lo máximo pues y a poco ya se fue ya se fue o sea definitivamente o hay una opción de que va a regresar y eso ya no porque los muchachos los músicos que le había buscado también se decepcionaron ellos créanme se decepcionaron dicen no y otra que no llegaba al estudio llegaba cuando lo quería y dos veces que le que le llamé con su hermano cortó la llamada dejó a su hermano plantado y su mismo hermano dice no este es mi hermano si no se pone pilas la gente se va a encargar en dejarlo de seguir órale no pues yo pensé que que estaba algo seguro ahí porque la verdad sí es que bueno no sé como dice el otro señor él tiene una forma de de conquistar al público quizás como dicen no tiene exactamente la voz pero necesita otro poco de afinación pero sí necesita no sé qué carisma tiene él para atrapar el público pero sí yo pensé que ya estaba seguro ya con usted que ya estaba seguro yo me la creí pero creo me imagino pues ya ve que en la cabeza de un ser humano huela muchas cosas me imagino fue algo planeado pienso yo porque desde el jueves empecé a sospechar y una pregunta ¿por qué no lo tomó en cuenta usted por ejemplo cuando ahorita ustedes tuvieron un concierto no hace poco yo le llamé un mes yo le llamé y tengo los mensajes yo le llamé y tengo los mensajes yo porque siempre lo quise tomar en cuenta él y los de la ZR iban a abrir el concierto de Ale Mendoza ya sabe quién es Ale Mendoza un cantante de los de alto nivel y le llamé y me dio un precio y se lo dio al señor al dueño del del lugar y me dice la gran suerte dice no hombre dice demasiado dinero no yo no voy a pagar todo ese dinero por él y entonces me dice entonces que jalen solo los tuyos pues eso es lo que él cobra le dije con todo respeto le digo no va a pensar de que de que yo estoy hablando por demás le digo yo y aquí él puso su precio o algo así él puso precio ya sí no yo pensé que yo pensé que al empezar pues empezar así por ejemplo usted como por ejemplo es dueño no de una empresa él tenía que darse a conocer a verdad empezar a trabajar y ya de que él ya había demostrado él pone su precio pero ya un un largo tiempo no así de volada no está bien está bien yo creo que se vale cobrar verdad porque uno por ejemplo él se dedica a esto verdad pero si el precio era demasiado elevado órale no yo no no sé cómo trabaja él pero imagínese si nosotros cobramos a un precio cabal no la verdad yo soy fan de él la verdad yo siempre lo sigo en cualquier página donde él salga y este todo pero este bueno yo no sé cómo actúa él verdad a lo mejor necesita un consejo bien pero si yo no sé yo traté de darle vuelta en su cerebro mismo don rudy lo dice mismo don rudy dice que cuesta con él batalla con él imagínese ese señor bueno yo la verdad no sé si creerle en verdad creo hoy sí le creo hoy sí me pongo en los zapatos de don rudy y no es por nada y ojalá vea el video hoy sí me pongo en los zapatos de él y estoy para decir que tiene razón así se lo digo nada más yo pienso que el señor ese habla mucho y por ejemplo ayer yo digo unas cosas que no me gustaron cosas que no me gustaron de mi primo y todo pero yo pienso que yo los los escuché cuando ellos se echaron dos tres rolas ahí juntos y si la arman la arman así como decir en un dueto como se dice si la arman sacan sacan bien la canción por ejemplo él él cantaba como una estrofa tres cuatro palabras y o una estrofa no sé y su primo cantaba la otra si la armaban o sea nos gustaba el estilo porque eso pega porque el uno tiene carisma el otro igual entonces uno pues mucha gente estaba contenta por eso me escribieron y todo al menos yo lo demostré con hechos yo lo demostré con hechos se los mostré a ustedes que son público de él y está bien lo apoyan no hay problema yo no voy a decir no lo apoyen ustedes deciden con quién estar verdad yo no soy nadie para decir no no ustedes deciden porque no puedo venir yo y poner en mal al muchacho verdad entonces cada quien va a ver ustedes se dan cuenta lo que pasa lo que pasa es que nosotros bueno yo soy guatemalteco soy de Cuilco Betenango donde allá quiso y pues uno trata después de que quiere apoyar al artista guatemalteco bueno no es eso sino es eso pues sacar al artista guatemalteco adelante no importa si es usted alguien más pero que le eche ganas y que se dirige a la música de verdad comparto con su idea tenemos que apoyar a los artistas de Guatemala independientemente de quien sea de hecho yo lo he dicho siempre Reinaldo es un muy muy un muy buen artista talentoso a pesar de lo que dijo de ese grupito y todo pero yo no le guardo rencor yo de hecho que lo apoyen que lo apoyen que la mano ahí pero siempre hay que manejar la humildad toda la vida el artista tiene que ser así manejar la humildad toda la vida ajá yo conozco las áreas con ustedes mande yo conozco las áreas con ustedes si yo soy de Cuilco ahí hay muchos grupos también muchos grupos por ejemplo el grupo que apenas se fue que se les afanaron era un grupo R85 están en YouTube también y está el otro ahorita por ejemplo el otro que está acá vive en Colorado uno de los jefes de la Sierra Grande tiene gira en Estados Unidos él anda por aquí él no le gusta promocionarse mucho pero si ya lo conocen él ya tiene su grupo muchos grupos de allá solistas igual pero pero si yo no importa donde sea porque me gusta apoyar a los guatemaltecos y ustedes tienen un buen grupo ustedes tienen un buen grupo van a salir adelante necesitan unirse necesitan así entre artistas no se tienen que estar este criticando ni el uno al otro yo digo que yo digo que hay que aceptar también los errores no solo no solo tienen que este por ejemplo como decir esto y esto tuvo la culpa no siempre hay que aceptar los errores del otro apoyémonos yo voy a explicarle algo a la gente ahorita que hay una bonita cantidad hay 400 400 conectados viendo les voy a explicar algo que es una parodia tenemos que ir a investigar que es una parodia eso no es eso es eso es bueno para un artista de hecho mire Polo Flama Chris El Patojo y no se cuantos mas ellos le hacen parodia a Rancherito a Farruko pero que es esa parodia le estan dando publicidad no osea yo creo que por ejemplo que soy honesto por ejemplo yo creo que para apoyar a un artista uno no tiene que hacer parodias que lo lastiman a la artista no le digo le digo que le digo que no lo tiene que tomar uno a pecho yo le he dicho yo le he dicho a Rolly a Rolly Sánchez vocalista del grupo cuando alguien aparezca haciéndote una parodia tú sigue en tu mundo porque si te si tú te enfocas en eso vas a perder tu concentración esa persona que perdón que se encargue en darte promoción míralo como una promoción entonces yo para para no llamarle una burla o algo mejor le digo me está dando promoción yo sonriendo lo dijera verdad si amigo bueno muchas gracias por estar este señorón de gorra roja no me acuerdo no me acuerdo su nombre disculpe soy Leo Leo López Leo López buena noche y cuídese mucho si 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 está bien entonces siguen platicando ahí y échenle ganas en cualquier forma los apoyamos muchas gracias y si puede aceptarlo a él de nuevo pues aceptalo porque pues todos tenemos errores o a lo mejor un consejo necesita como usted dice pero no tenemos no se tiene que criticar a este artista porque no vamos a llegar a nada yo no voy a criticar no voy a criticar a nadie porque igual es igual como el que dijo el señor ese don Rudy aguantar por lo menos un tiempo a ver qué onda a ver si de verdad este güey también habla bien a favor de ti ahí vienen buenas rolas tienen buenas rolas con los de la ZR inéditas y yo sé que al público le va a gustar pero hay que aceptar los errores yo digo que eso para que nos llegamos a un final porque si no vamos a terminar por ejemplo criticando al uno al otro no podemos no aceptamos un error y si el otro no acepta vamos a llegar a nada digo yo pues mi opinión y feliz noche ahí estamos cuídense buenas noches amigazo cómo estamos bien amigo y usted qué tal mucho gusto cómo está apenas entrando al entrando el en vivo y escucho un bombazo un bombazo qué pasora con rancherito apenas ahí hijo el hacha no hombre yo iba a entrar dije voy a platicar con la gente dije yo pero ahí me empezaron a somatar los comentarios no pues tomó tomó sus decisiones el muchachón tomó sus decisiones no órale no pues este la verdad es que bueno yo pienso que ya está grandecito ya uno ya a los 20 años ya sabe uno qué es lo que lo qué es lo que quiere pues el que decida dónde va sí porque que igual yo pienso que bueno yo yo he sido una persona yo yo me considero que ya como de los 14 años que salí de mi casa yo siempre fui responsable y pues cuando daba mi palabra o cuando o antes de hacer un negocio tenía que pensar primero de qué qué era qué era cómo se llama qué iba a pasar pues claro pero yo pienso que no sé si él pues hace rato bueno yo ayer vi un en vivo de él decía que andaba 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 en el amor andaba golpeado y todo eso pues no andará haciendo mal eso hombre de qué va a estar mal patojo hombre estuviera mejor no estuviera mejor soltero feliz pues sí sí hombre pero bueno bueno y pero bueno es más una pregunta ahí yo digo no será porque como tenían ahí diferencias con Polo Flama eso fue lo que una foto se tomaron juntos sí pero bueno bueno yo yo soy algo así bueno yo soy de esas personas que cuando puedo evitar mejor evito porque como este Polo Flama la otra vez andaba ahí que dijo que amenazando que iba a llegar a buscar a Sacobán eso 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 quizá fue un enojo o no sé no sé cómo podría llamarle a eso pero viera que yo conozco conozco a Polo ok y yo puedo decir que es mejor persona que cualquiera de nosotros que comentamos mal me incluyo yo me incluyo yo para para no ofender a nadie ni dirigirme a terceras personas yo considero que Polo Flama tiene un corazón tan grande y es alegre el muchacho nada más es alegre puede ser que es eso en persona pero ves que como ya es lo que dijo en redes sociales hay mucha gente que igual y luego pues ya todo lo interpreta mal porque a veces eso lo hubiera dicho él de verdad no hombre si ahí estuvo enfrente ahí en la casa ahí en el estudio y todo no no entonces no me dice de nada viejo yo lo que pasa que yo soy alegre hombre no pasa nada que bien y habló con el hermano rancherito si yo lo vi cuando estaban ahí en vivo con los otros muchachos ahí andaban este además yo no conocía al hermano del rancherito y lo vi ahí por primera vez y dije no pues yo dije está bien como quiera de todas maneras este igual todos a veces discutimos en esta vida todos tenemos un problema pero si se puede llegar si no como así que hablar disculpenme voy a leer voy a leer un comentario acá dice usted solo es usted solo es un patrocinador ni es un productor explícame qué significa solo un patrocinador soy el dueño papá soy el propietario de ese de de todo eso que también puede ser útil para ti si lo necesitas las puertas están abiertas hijo no te preocupes no voy a responderte nada malo a tu comentario si tú ocupas una ayuda mándame un texto estoy para servirte que para servir al prójimo creo que venimos de esta tierra sí pues ahí digo que ese comentario pues nada que ver porque ejemplo si uno abre una compañía es para dar el servicio a las personas dependiendo o llámese comida es que todos sacan de contexto porque don rudy dijo eso ayer que solo soy un patrocinador un patrocinador es aquel que ayuda a dar un dinero económicamente a otra persona está patrocinando yo fundé mi proyecto has music y los de la zr entonces soy el propietario no soy solo un patrocinador pero está bien ya es dueño práctica o sea en pocas palabras dueño pues sí igual yo tengo un negocio ahí pero igual yo tengo todo mi nombre y todo pues es dueño ya dice aquí Edgar Rubén Sánchez quien te comentó es mi papá es una persona humilde y te equivocaste y le vas a tocar el lado malo no nosotros somos de gente respetuosa pero gracias por estar papá gracias por estar gracias por estar viendo se te agradece no te echamos de menos sos bienvenido cuando cuando querrás si así es mi amigo este bueno ni modo como quiera que continúale pues ahí llegarán a los otros claro no pues hay muchos con mucho talento unos muchachos con mucho talento también yo pienso que pues si él anda ahí de esa manera ya como que uno tampoco no le está tomando en serio las cosas y ya se va perdiendo la creibilidad que le pueden tener a uno si cabal si dice que una señora muy rara la entrevista de rancherito rápido se conectaron muchísimo este rancherito estaba esperando que le dieran 100 dice tal vez rancherito estaba esperando que le dieran 100 mil no pues así es la cosa mi amigo échele ganas gracias muchas gracias oye estamos bendiciones buenas noches bye vamos a sentar otra persona acá va a ver quién se conecta qué tal buenas buenas mucho gusto buenas noches buenas noches qué tal cómo estás bien 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 y usted qué tal mucho gusto bien aquí un gusto de verte qué pasó con el rancherito no sé qué pasó con el chamaco vieras que vieras que no lo dejas ir vieras que no lo dejaste ir no pues no lo pude detener ni lo puedo tener a la fuerza verdad él decide a dónde va y dónde le va bien no pero yo mi simple opinión este yo creo que él se fue por por el por los flamas porque no sé si no has visto el polo flama cuando él estaba hablando 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 sobre si hubiera sido por él entonces hubieran tenido problemas ahí en mi casa no tuvieron problemas se tomaron fotos de hecho sí de por sí este a lo mejor rancherito se tomó foto con él pero como cada vez no sabemos corazón no sabemos sea con él o texteó con él este nomás mi simple opinión yo no nomás yo opino así o admiro que yo creo que por por los flamas o o es otro rollo no sé quién sabe ay dios yo le quisiera decir pero quisiera opinar pero creo que mejor me voy a reservar otro rato más no pues como te digo este tómense tranquilo y quizás si algún otro oportunidad para el rancherito pues habla con él no yo no voy a hablar con él pues si él él tendría que hablar conmigo porque honestamente yo le le brindé mi mano le hice el grupo y ni así tal vez no no sé no quiere responsabilizarse entonces que siga donde está a lo mejor se van a hacer las cosas pero el rancherito se va a aclarar así porque se fue porque tiene que aclarar el rancherito porque yo creo que hay por qué que lo aclare que lo aclare bien ajá porque si porque si mete mentiras este teléfono va a hablar pero que aclare bien las cosas porque si no si mete mentiras entonces yo voy a salir todo el rato me voy a pasar con el teléfono aquí para no caer a terceras personas si yo creo que hay por qué se fue el rancherito porque él sabe él sabe a él lo tiene por qué se fue porque siempre rancherito cuando llegó a tu estudio y ya ya le está llevando bien ya ya le está llevando bien está saliendo bien chingón con un pequeño sonido con guitarras con tuba con bajo con si estudio con con casa pero no no puedo hablar mal del muchacho que siga adelante no 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 nadie nadie cada quien decide hasta dónde quiere llegar nadie nadie está hablando mal sobre yo lo entiendo yo sé que usted es un seguidor de él yo respeto no estamos hablando y usted está detenido que aquí nadie está hablando mal de él únicamente estoy diciendo lo que ni he dicho porque se fue verdad pero no me estoy sugeriendo verdad puedo opinar ajá sí no pues si cualquier rato rancherito se vuelve contigo pues habla con él así porque así a ver qué pasa amigo a ver qué pasa ajá ok está bien amigo cuídese mucho si Dios me lo bendiga cuídese bastante igualmente gracias dice no le robes a santos que no hacen milagro ese rancherito dice ese rancherito le gusta estar valiendo Gaber con más Gladys el rancherito tu equipo regresa a donde estaba no mi amigo no creo mi equipo no no hombre se va para arriba viejo pero gracias por su comentario saludos saludos mi amigo buenas noches mi estimado como está mucho gusto como está muy gusto saludar gracias el gusto es mío viejo gracias por conectarse creo que es de Chiquimulía Santa Rosa Guatemala oh de Chiquimulía qué bien estuvimos casi a punto de ir a Chiquimulía creo que a un municipio de Chiquimulía aquí está menos de transmisión ajá todo este revuelo que anda ahí en las redes yo no voy a hablar nada y que se encarguen esas personas en dar su opinión en seguir hablando cosas que no tienen que hablar verdad no si hay que hay que trabajar bien cuando cuando se quiera hacer las cosas bien pues hay que hacerlas bien ya si la gente pues no las quiere hacer bien yo siempre he dicho que las oportunidades se tienen que aprovechar en la vida porque no no pasan dos veces y a veces uno las deja pasar o no las no las aprovecha verdad y ya no no regresan pues si cuando la gente no quiere aprovechar pues ni modo qué se puede hacer si la verdad si la verdad si no este yo no voy a hablar mal del chavalo yo claro le dije cuando le daba consejos esa semana échale ganas el estudio está ahí tú sabes a dónde va a dónde quieres llegar yo lo miraba con qué ganas tenía hambre de crecer en la música pero solo fueron dos tres días y de ahí se pausó lo vi raro pero al final acepto su decisión él sabrá por qué la haber tomado lo que pasa es que dice solo voy a aclarar solo voy a aclarar un comentario disculpe dice y si los de la ZR se van con RG estudio usted qué haría pues por qué se van a ir si es mi grupo amigo o amiga disculpe amigo por qué se van a ir si es mi grupo le tengo estudio no hay necesidad creo ah pues ya me continúo lo que pasa yo siempre no no espérame me voy a me voy a acomodar fíjate que yo siempre he dicho que al final no 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 es bueno no es bueno abarcar mucho porque ahí sí que como dije el que mucho abarca poco aprieta exacto y yo siento que en en RG pues o sea sí se les aplaude el hecho de que quieran apoyar a la Mara pues pero yo siento que ya son muchos entonces así no 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 se puede no se trabaja algo bien pues o o trabajas con uno o trabajas con otro y no no se puede estar no 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 es que que ellos sean pulpos pues para estar sacando todo ese chance va porque yo trabajo un poco ese rollo también de de lo que cuesta y siento yo que si si Rancherito no aprovechó la oportunidad que tenía en tu estudio creo que no tenés aglomeración de artistas ahí va y se le pudo haber prestado más atención se le pudo haber dedicado más tiempo y si no no aprovechó eso pues entonces ya la gente lo ve como entonces qué quiere va exacto yo siento que no no te debes de agüitar porque la verdad quedas bien parado ante la ante tu público ante la gente quedas bien parado porque se vio el apoyo que se le brindó pues si no quiso pues ni modo no lo puedes tener ahí retenido tampoco porque si él no quiere pues no ahí sí que como dice el dicho los zapatos no entran a la fuerza y si él no quiere estar ahí pues ni modo pero si hay mucha gente que se va se va a decepcionar porque hay muchos mensajes me entraron hoy creo me entraron muchos mensajes hasta con capturas que mire ya dejamos de seguir a este mentiroso que con nosotros no tiene que jugar a nosotros nos respeta porque nosotros somos el público nosotros mandamos y todo el rollo y pues lo que pasa es que un artista se debe al público y si venís y jugás con la gente no claro no se puede pues así o sos negro o sos blanco pero no no puede vivir un gris va tiene que ser una decisión que se tome o aquí o allá pero bien hecha va no estar así así no así no no se puede con la gente la verdad porque él mismo es el que va se va a venir abajo porque como te digo la gente no y la gente todo eso lo ve pues si la verdad si amigo pero yo siempre y nunca voy a dejar de decir este dicho que uno decide donde quiere estar y eso me lo he propuesto yo y pues por eso estoy logrando mis sueños paso a paso estoy logrando mis sueños estoy logrando lo que un día soñé lo que quise esto no es de la noche a la mañana mi primo que canta ahí en el grupo los de la ZR tiene años cantando él es compositor 100% compositor le compone un corrido una canción en unos 10-15 minutos terminada sabe ejecutar la guitarra y pues es full pues podría decir yo creo que se le terminó el dice dice Pedro tu grupo se vio muy envidioso a lo contrario espero haya visto los videos se le apoyó al amigo se le apoyó a lo máximo vamos a aceptar cámara otros otro par de minutos porque Rudy porque Rudy está hablando está hablando lo de la ZR ¿qué tal amigo? saludos ¿qué tal? saludos ¿cómo estamos? bien bien el gusto nomás enterándome de las cosas la bomba de la semana sí sí dos horas sí pero ahorita no estoy ahorita no estoy ahorita por aquí por otro lado por Miami ok sí sí amigo pero sí está bueno yo incluso en el tiktok me impresionó el rancherito pues tengo varios videos de él con los de la ZR mi respeto por ese grupo gracias amigo ahí van ahí van poco a poco sí ya hace rato muchos los han tachado como envidiosos no ustedes vieron se le apoyó al muchacho se le recibió bien él no lo quiso ver así pues está bien él decide él decide y como vuelvo y repito no no voy a hablar mal de él él que decida con su vida lo que quiere él decide si quiere llegar a la cima o mañana pagarse eso es cierto porque hay muchas personas que que lo siguen incluso yo lo sigo incluso lo empecé a seguir más cuando lo vi con los de la ZR y pues y ahorita me entero de que ya no está y pues ahí sí que le vaya bien dijo Kelly que que se enfoque en lo que él quiere y ojalá que algún día esté allá arriba y que le dejo claro así es a ver qué a ver qué pasa él decide a ver qué pasa amigo eso sí no pues impresionante la verdad los de la ZR es un grupo que y yo sí escuchaba música de ellos incluso y ya ahora cuando vi con la con el rancherito me impresioné más y pues ya ahorita hace rato hace rato que una transmisión del rancherito que había vuelto a la antigua compañía más o menos ¿ya hizo transmisión entonces? sí yo creo que sí tenía una transmisión ahí en su cuenta no pues de TikTok de del Facebook oh no pues está bien está bien yo creo que solo lo planearon solo lo planearon porque el rancherito ya no tenía ya no tenía buena interacción y y el mismo una persona de su equipo me lo dijo a mí en confianza y no voy a venir no voy a venir con con mitotes aquí a decir nombres no una persona de ahí me dijo no lo que pasa bueno esa persona lo ha hecho en su en vivo ni porque ni por ni porque hicieran lo más que pudieran no lo podían levantar y todo a lo mejor fue planeado todo esto quisieron utilizar mi estudio para para levantar polémica lo lograron qué chido qué bien qué bien pero el fuego enciende tira llamaradas por un cierto tiempo y luego se apaga cuando incluso yo me sorprendí yo subí este video de los de la ZR con el rancherito pegó en TikTok un TikTok que utilizo y si pegó se pegó bastante con los de la ZR pero ahorita que le dé para adelante nomás pues sí que le dé para adelante y y que pues ahí sí él decide y ahí pues mi respeto para su equipo tanto compañía y el el grupo que tienen muchas gracias amigo está bien gracias por abrirme la cámara vamos a ir tirando saluditos a la distancia igualmente así es amigos vamos a leer comentarios dice aquí un comentario Registro de Guatemala planeó todo esto para espiar tu estudio él no quiere más estudios no sé no me consta amigo no me consta puede ser puede ser pero creo se llevaron buena buena imagen de mi humilde estudio mi amigo usted no tiene que ver nada simplemente le abriste la leo lópez mi amigo usted no tiene nada que ver nada más le abriste las puertas arranche simplemente tiene mucha envidia gracias por comentar amigos se le agradece la verdad es por lo que me gusta pues que le digo gente yo lo apoyé y y no más rancherito tranquilo tranquilo se discreta y realista eso es más importante para ti si si tienes razón que va dice dice una persona aquí Amilcar Omar Sánchez que va a pasar con Has Music crecer la empresa amigo crecer la empresa poner más estudios si Dios me da la oportunidad verdad uno propone y Dios dispone poner más estudios en algunos lugares de Guatemala y apoyar a más talentos que tengan el deseo de salir adelante no se involucre en todo eso Hamilton usted demuestre su profesionalismo si así es Pati Juárez claro que sí ánimo claro que sí casi muchas gracias rancherito personas no ingrato rancherito personas no ingrato que dice personas no ingrato porque es mal rancherito personas no ingrato porque es mal agradecido nos defraudó la confianza gracias por comentar andros andro andronizo sean serios y apoyen a verdaderos talentos no a personas que solo quieren ser bebidores de las redes no todo lo que ven en las redes es real no crean todo perfecto Max aquí no perfecto muy buen comentario hola hola muchos saludos y bendiciones gracias era Mendoza muchos saludos posee también ustedes siguen adelante me gusto como ustedes siguen adelante me gusta como te expresas muchas gracias ahí vamos para adelante saludos Hamilton no es bueno ayudar a nadie agradece a nadie agradece nada porque culpa de unos pierden todo si tiene razón Hamilton sigue siendo dice Kevin suñiga dice Hamilton sigue siendo humilde bro pero que rancherito que ya no llegue con tu grupo bro pues la verdad no me pareció lo que hizo puro cario que le gusta un artista tiene que tener un grupo la verdad no aprovecho la oportunidad de que le diste saludos Hamilton visualizando en Alabama o saludos en Alabama hasta Alabama vamos vamos a romper Hass Music dice Ángel Bravo vamos a romper Hass Music vamos a llevarlo a la cima Hamilton Sánchez ZR muchas gracias brother muchas gracias buenas noches amigo que hay con rancherito que está pasando pues que le digo mi estimado se fue mi respeto para mis respetos para ZR son talentosos RG Studios dijo que ZR salió con RG Studios solo busca fama cual fama si no trajimos ni seguidores no trajimos ni seguidores gracias por esos corazones por esos likes no entiendo lo que pasó Hamilton pasaron muchas cosas mi estimado estaba mirando tu transmisión estaba mirando tu transmisión y veo que muchas de mi transmisión fueron a escribir en privado buenos mensajes que no me escribieron en comentarios porque saben que hay mucha fanática y está bien yo he visto muchos comentarios malos y no les pongo atención ponerle atención a lo malo es herirse el corazón el chivo de la sierra vamos a aceptar el chivo de la sierra conecte a ese compadre ¿qué tal? mucho gusto buen provecho amigo buen provecho aquí comiendo un cacahuate aquí en la ciudad de Chicago ya habíamos platicado una vez ¿oh sí? me gustaría platicar contigo pero fuera de cámara yo te admiro mucho soy una persona te admiro bastante échale ganas no te aguites yo sé que esto lastima mucho pero para adelante muchas gracias muchas gracias pero para adelante échale ganas no no bajes la moral no ahí andamos tranquilos andamos tranquilos únicamente lamento porque caí en el juego lamento platicamos ¿qué te parece fuera de cámara? mi número está en mi página si seas tan amable me escribe en Whatsapp es que me cuesta identificarlo discúlpeme de corazón se lo pido pero donde es que te he tratado la manera de la forma de buscarte en Whatsapp no está en tu página tengo el número ahí registrado busquen información sí busquen información ahí está el número ah ok yo te marco pues te mando un mensaje muchas gracias muchas gracias no bajes la moral échale ganas no ahí andamos muchas gracias por la vibra va qué sabe y a probar cómo se debe lo iba a aceptar lo iba a aceptar Gustavo Cáceres ya lo iba a aceptar mi estimado pero vamos a aceptar a Edgarito Junior y luego tira cámara usted y lo acepto también bro te puedo ayudar con los videos musicales tus chavos sí escríbame a la página amigo oh volvió el amigo pero nada que se cortó de enjoy pero me tocó una llamada y no está bien no pasa nada fíjate que así rapidito te voy a contar yo trabajo todo lo que es de diseño gráfico edición de videos y todo ese rollo y me gustaría apoyarlos porque a mí me gusta apoyar a la gente a mí me gusta apoyar a la mala que se ve que si le echa ganas entonces ahí te mandé te escribí un mensaje ahí en mi whatsapp para que me puedas escribir yo ahorita estoy conectado a mi perfil pero mi página aparece con el mismo nombre o tal vez ahí me buscas y miras los trabajos que he hecho y de repente te interesa ahí el guito y podemos trabajar ahí me manda el link de su página whatsapp y ahí lo checo yo mañana mañana para no decirle hoy pues no le quiero fallar mañana yo le checo su página está bueno ya te escribo por ahí disculpa ahí que se cortó no ahí estamos me caen pedidos aquí el teléfono entonces me cortó no ahí estamos amigo no se preocupe para eso estamos pues no pasa nada ahí estamos un gusto saludarte y echarle ganas darle con todo para adelante que las cosas malas es cuando más aprende uno muchas gracias brother ahí estamos igual estamos para apoyar el grupo de Guatemala va vamos a aceptar la señora Nancy Nicolás Nancy Nicolás alcance a ver está clara compa Alexander Morales vamos a aceptar Alexander Morales ¿qué onda Hamilton? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? buenas noches aquí todo bien ¿y tú qué tal? aquí todo bien le he dado seguimiento al tema que han tenido con el amigo este Rancherito he estado viendo ahí cómo les he estado yendo creo que por su parte pues qué buena onda que intentaron ayudar al chico ¿verdad? yo creo que muchas personas a veces no tienen claro a dónde quieren ir y es por eso que que se mueven ¿verdad? y eso creo que uno no debe apoyarlo sino apoyarlo claro la verdad que sí porque él este lo estábamos apoyando y le hicimos el grupo y todo el rollo pero no lo aprovechó pues estaba a estar mejor en otro lado claro lo que no conviene no debe quedarse eso hay que tenerlo hay que tenerlo claro ¿verdad? y hay que echarle ganas yo quería preguntarte este grupo que tú formaste ¿de dónde es? de Kiché creo que son ¿no? ajá fíjate que yo me dedico justamente como el que te ha escribido anteriormente yo te había escrito muchísimo antes sobre lo que son videos musicales fíjate que yo vengo trabajando videos musicales ya desde como tres años y he visto también las las producciones que han hecho los compañeros ahí con con los pseudoartistas porque al final son pseudoartistas ¿verdad? y pues a veces yo pienso que hay gente que se le puede que se le debe enseñar a actuar o en el caso de tus músicos por ejemplo músicos ¿verdad? pienso que se puede lograr algo con ellos entonces fíjate que yo estoy actualizando mi portafolio de videos musicales si te llegara a interesar podríamos trabajar un par ahí sin costo ¿cómo se llama usted? ¿cómo? ¿cómo se llama? yo me llamo Alex Alex Lev ajá entonces me escribe al whatsapp con su nombre y me dice soy el que te habló de los videos ¿de qué departamento es? yo soy de aquí de la capital pero viajo a toda Guatemala Petengo Guatenango Izabal o sea me escribe al whatsapp y me hace recordar su nombre y todo el rollo y si tiene facebook me manda el link de su facebook para identificarlo y yo escribirle de mi perfil está bien yo te mando un mensajito ahí y gracias por tomar la llamada entonces pilas ahí sigue echando ganas tienes ganas y eso es lo que cuenta muchas gracias amigo ahí estamos en contacto y gracias por estar aquí mire lo voy a tomar ahí voy a tomar en cuenta su mensaje también no se preocupe de acuerdo gracias que esté bien ahí estamos Guadival buenas noches bueno gente bonita ya los dejo gracias por estar aquí gracias por acompañarme que tengan una muy bendecida noche que estén bien gracias por esos likes gracias por comentar bueno o malo gracias por tomar su tiempo unos 5 o 10 segundos de su tiempo y que tengan una excelente noche nos vemos a la próxima bendiciones gracias 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 gracias